Cuando consumimos más calorías de las que gastamos, el sobrante se almacena en forma de grasa donde más se nota y menos luce. Pero descuida, te presentamos el Slim Gold. Su objetivo es ayudarte a reducir la cantidad de tu comida, haciendo que te sientas lleno y no comas tanto. Si deseas probar este poderoso suplemento 100% natural, dale click al enlace o contacta a quien te mostró este video. Ya ustedes saben mi gente, para todas esas personas que tienen una librita de más, Slim Gold, comuníquese a ese número de teléfono que ustedes ven en pantalla, por ahí 829-689-4291, lo estaré dejando en la descripción del video, ese número y otras informaciones de la tienda, de todo ese producto y otros productos que son muy buenos señores, productos para la salud. Bien mi gente, sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Tenemos algunas informaciones importantes y algunos comentarios que hacen. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Quiero recordar a todas las personas que tengan algún tipo de negocio o venden algún tipo de producto o estén emprendiendo algo, señores, por acá a través de este canal le hacemos la publicidad para que llegue a más personas. Así que comuníquense conmigo a través de mi correo suárezat10.com o a través de Instagram como santo mejía suárez. Señores, también miren, por acá le tenemos la mamá de la mamá de la crema. La crema Araceli que quita esa mancha de melasma, esas epinillas. O sea, la crema Araceli es 100% natural, es una crema blanqueadora para la cara. También hay un jabón buenísimo. Comuníquese con Araceli que ya se envió a nivel nacional. Y lo mejor de todo es que esta crema se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Comuníquese al 829-677-7261. Se lo estaremos dejando en la descripción del video también. Señores, y la administradora de subsidios... Vamos a comenzar con las informaciones. La administradora de subsidios sociales, señores, informa a todos los beneficiarios que recuerden que todos los beneficiarios una vez le hacen un depósito de los programas de ayuda, no importa que sea en la tarjeta gris, en la tarjeta verde, en la tarjeta nueva, en el pago único, o sea, o en la cédula. Todos esos pagos tienen un plazo. Esos subsidios tienen un plazo... Ah, también Bonogás y Bonoluz. Esos subsidios tienen un plazo de 90 días para cobrar. ¿Qué quiere decir eso? Con un plazo de 90 días. Que si usted, en 90 días, por alguna situación que se le presente a usted, usted no pueda cobrar la ayuda, ese dinero retorna a la administradora de subsidios sociales y usted lo pierde. Sé que pasa a pocas personas, pero sí pasa. Así que ya ustedes saben, 90 días para cobrar los subsidios. Y pasando a otro tema. Una señora me comunica, una señora que tiene un problema de pago. Me estaba comunicando desde ayer que no lograba cómo resolver su problema en las delegaciones locales. Ella se dirigió a la principal en Santo Domingo. Y cuando se dirige a la principal en Santo Domingo, le dicen que vaya a la gobernación que le corresponde. ¿Por qué hablamos de este tema? Ustedes ven cuál es la situación que está pasando. ¿Cómo es posible que un problema local de las ayudas sociales, un problema local no se pueda resolver en una principal? Teniendo en cuenta que las delegaciones locales, los problemas que resuelven son muy pocos. Son muy poquitos, señores. Vamos a hacer un llamado. Vamos a hacer un llamado. Y yo le hago un llamado a todos los que vean este video. Que lo compartan en todas las redes sociales. Principalmente a los políticos. Para que vean tal situación. Y que busquen la manera de resolver estos problemas que están pasando. En las delegaciones. Y la debilidad que tiene la institución. Valga la redundancia. Porque es una debilidad a nivel nacional. Porque es algo institucional. Señores, lo que está pasando. No solamente, no solamente. Son esos problemas que estábamos mencionando a esa señora. Señores. No sé qué es lo que está pasando. Pero como que no le están dando el apoyo. No le están dando el apoyo. A las personas. Ni le están dando. Ese. ¿Cómo decirle? Cuando las personas. Van a las delegaciones. Como que no se van conforme. Porque no les resuelven los problemas. Entonces yo creo que ya es suficiente. Para que esas debilidades. La eliminen. Miren. Ya estamos a 15 de febrero. Y todavía. A la fecha. Todavía a la fecha. No se saben cuándo van a comenzar. Las entregas de las tarjetas que faltan. Que son muchísimas. Son muchas. Tengo entendido que son unas 100 mil. Posiblemente sean más. Sean más. Por otro lado. Tenemos. Que el pago de enero. Que se hizo tarde. Miles de beneficiarios. Están al grito. A nivel nacional. Supuestamente. Era un problema. De un banco financiero. Del banco. Que se encargaba. Que se encargaba de esos pagos. No toda la tarjeta. Sino algunas. Y lo peor del caso. No es. Que haya un problema. No hay ningún tipo de comunicación. De lo que va a pasar con esas personas. No saben. Si la sacaron. Yo decía en un video anteriormente. Que no. Que se. Que se. No lo habían sacado. No lo habían sacado. No lo estaban. No lo habían sacado. si fue que que en realidad le van a pagar o en realidad hay un problema, no se sabe como le dije anteriormente, la pura realidad no se sabe porque no hay ningún tipo de informaciones la gente con el pago único muchos cobraron en diciembre a la gran mayoría enero no cobraron, entonces sabemos que había una información por ahí que nos enteramos que la gran mayoría de esas personas que tenían pago único tenían que ir a evaluarse, porque estaban fuera automática del programa y lo dijimos una y otra vez, pero hay una confusión porque es que fueron demasiada gente y de todos los de todos los programas digo, cuando hablo de todos los programas estamos hablando de los tipos de tarjetas que usan que están fuera así que ya ustedes saben mi gente, para mí fue un placer compartir con ustedes en estos momentos estamos esperando algunas informaciones para pasárselas a ustedes me disculpan que no estamos haciendo las transmisiones las transmisiones como era como siempre hacíamos a menudo pero estamos pronto retornaremos con las transmisiones y y seguimos subiendo informaciones importantes miren el video que hicimos ahorita es un caos es un caos lo que hay completamente en la administradora de subsidios sociales estamos hablando con con los problemas personales con los beneficiarios o sea como que no hay una comunicación con ellos así que ya ustedes saben fue todo por el momento y nos vemos más tarde